Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todas ellas nuestro cordial y generoso saludo a todos. Un agradecimiento continuo de la labor que desarrollan difundiendo precisamente la programación de TV Radio Miami. Vamos a conversar con un escritor. ¿Escritor? No, con un empresario. ¿Empresario? Quizá con un artista plástico. Ajá, un hombre especializado en temas de real estate. Bueno, todo eso junto, todo eso junto, escritor, empresario, artista plástico, experto en real estate, es Tony Ruano. Un hombre al quien queremos mucho, un hombre que conozco hace muchos años, que me brindó su amistad y realmente me da mucho placer poder conversar con él en el preludio de la presentación de un nuevo libro. Un nuevo libro que realmente ha sorprendido por las características de la historia, ¿no? Pero vamos a hablar con Tony, a quien ya tenemos en línea. Tony, un gran abrazo y bienvenido a TV Radio Miami. ¿Cómo te va? Gracias a ti, Agustín, por tenerme a bordo de tu magnífica emisora. ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo te sentís? Estamos vivos, estoy vivo, estoy vivo, y eso es todo. Esa es una frase que ya institucionalizaste. Es que eso es todo, de ahí parte todo. Bueno, de verdad, ¿no? Hablar de Tony Ruano, más allá de sus características personales, un hombre bonachón, un hombre amigable, un hombre de un espíritu realmente alegre, es un hombre multifacético. Escritor, como dije, empresario, y tantas otras facetas. En este caso, Tony, te molestamos porque nos enteramos que en pocas horas estás presentando Crimen en Lombard Street 113. Y lo que sorprendió, por lo menos a mí, es que es una novela al mejor estilo de Sherlock Holmes, ¿o me equivoco? Sí, es una novela tradicional de la literatura policiaca inglesa. Ajá. La diferencia que tiene es que no tiene un superhéroe, sino lo que se hace es que el crimen se investiga a través de lo que es la ciencia médica, a través de pruebas de laboratorio, y la trama se va llevando directamente en una sala del jurado a medida que se van presentando las pruebas. O sea, el preliminar es cuando se hacen las pruebas principales y después todo va saliendo ya en la sala del jurado, en la sala de, perdón, de la corte. Y no tenemos nada que pueda decir, no porque me sospeché, porque yo creí, simplemente es todo prueba y caso que usted puede comprobar donde quiera. O sea, como las investigaciones son fácilmente comprobables que se realiza de esa forma. Bueno, digamos, el centro del libro tiene que ver con el envenenamiento colectivo de los residentes de una casa de huéspedes, ¿es verdad? Efectivamente, efectivamente, así mismo es. ¿Y qué es lo que pasa en esa casa? ¿Qué es el punto inicial que te lleva a desarrollar esta investigación? Bueno, están celebrando una cena de celebración y todo el mundo cae enfermo, puede hacer un envenenamiento colectivo. Al principio se sospechaba que era producto de la comida, ¿no? Motion food. Pero a medida que llegó la sintomatología que daban los enfermos y la perspicacia del jefe de sala, se dio cuenta que había algo más que eso, realizó unas pruebas extras y se tropezó con un envenenamiento con arsénico. De ahí la trama empieza a funcionar, todos los miembros de la residencia que fueron envenenados mueren, en este caso una madre y la hija. Los otros cuatro personas que viven en la residencia se la pasan mal, pero sobreviven. Y bueno, la trama se desarrolla en ese aspecto, en ese mundo de intriga y de suspenso que cree para esconder un poco al asesino, para poderle dar validez a la investigación y para mantener al lector todo el tiempo pegado a la hoja. Sí, sí, sí. Lo que me sorprendió, entre otras cosas, porque la forma del relato de la historia tiene un montón de recovecos que vas utilizando, argumentos que dan lugar a esa necesidad de descubrir quién es el asesino, ¿no? Bueno, ese es el gancho que tiene que tener el escritor. El escritor no te puede soltar en ningún momento. Eso lo aprendí del periodismo. Cuando yo arranco una de mis columnas sabatinas, yo te aseguro que el que se lea las cuatro primeras palabras ya no suelta la columna. Es verdad, es verdad. Yo soy y ha sido lector de tus columnas sobre Real Estate. También me llamó la atención la cantidad de personajes que intervienen en esta historia. Es complejo. La cantidad de personajes me llevó mucho tiempo encontrarla. Si te dijera que esa novela tiene 45 años de escrita, entonces la escribí en Cuba, sin conocer el sistema de cortes de Estados Unidos, ni conocer siquiera las investigaciones de este tipo. Me valí de un libro que se llamaba El Siglo de la Investigación Criminal para ver cómo se trabajaba el embalenamiento con arsénico y me basé en el trabajo de Lucrecia Borgia para poder organizar un crimen. Esos fueron mis puntos de apoyo, más ninguno. Después la pude sacar para Estados Unidos y aquí pues mi esposa Adri ha siempre tenido mucha fe porque dice que la novela prácticamente se lee como una trama cinematográfica que tiene el poder de que te vayas imaginando en la mente una película. Y bueno, aquí me dediqué a publicarla por muchos años, los poquitos tiempos que tenía. Nunca me decían, me decían, pero si has publicado 10 libros ya, este es el libro número 11 que publica, que me la publicó en Ingenial Books, ¿por qué no vas a publicar la novela? Entonces dije, bueno, te voy a complacer y publiqué la novela. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Así que 45 años atrás diste comienzo a esta historia. Esa historia la escribí a mano, con lápiz y papel. ¿En La Habana, allá en Cuba? En La Habana, en mi casa de Cuba, arriba de la cómoda de mi cuarto. Yo me cerraba, cerraba las puertas de mi cuarto y ahí escribía. Noche tras noche, tras noche, mi mujer ha sido muy paciente conmigo, la verdad. ¡Qué interesante! Y si nos remontamos a ese momento de hace 45 años, ¿qué fue lo que te llevó a meterte en una trama tan interesante de suspenso y de intriga? ¿Qué fue? Acababa yo de leer una novela de Aguita, Cristi. Claro, ahí está. Y un amigo mío... Te quedó la espina. Él me dijo, esto es lo más perfecto que yo he leído. Y yo le dije, yo puedo escribir algo mejor que ese. Y te puedo, tú crías más fácil el asesino. Y me dijo, ¿a qué no lo haces? Y yo, bueno, porque sí lo hago. Y hicimos una apuesta y lo hice. Interesantísimo. Pero lo hiciste y lo concretaste 45 años después. Cuando en ese interregno de tantos años, escribiste cuentos, poemas y mucho sobre el real estate. Cuando me di cuenta que tenía la capacidad de escribir y todavía no había corregido aquello, porque acuerda que en Cuba había que corregir en una máquina de escribir y las copias había que hacerlas con papel carbón, como ahora. Yo llegué y me dediqué a escribirle. Me di cuenta que el sistema se estaba comiendo a mis hijos porque me los iba a enfermar con su política. Y dije, ¿qué va? Y entonces me dediqué a escribirle cuentos y poesía para niños. Y con eso lo dormía. Por las noches le leía los cuentos y lo dormía con eso. Mira tú. Entonces, ahora, mira, ahora precisamente se está preparando también otro libro sobre poesía y fábulas. Que mi nieta, de 16 años, es la que va a hacerle la viñeta y lo dibujo. Y me siento feliz con eso. Bueno, y seguramente Adri será la fotógrafa del acontecimiento. Es posible, claro que sí. Adri es muy buena fotógrafa. Pero déjame decirte si funcionó el asunto de los cuentos. Que mis hijos, ahora cuando yo se lo di a... Cuando mi nieta y yo estábamos hablando del plan, ella me recitó completa la poesía poblado de artistas. Y yo decía, pero ¿dónde tú sacaste eso? Dice, mi papá me la dice constantemente. Porque se refiere a un pueblo de Altita donde nadie trabajaba, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de conocer a quienes cercanos a ti que hayan recibido los primeros libros, que hayan leído la novela? ¿Qué recepción? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión? La crítica, te voy a decir una cosa. Si yo he recibido satisfacciones grandes con mis anteriores libros de poesía o con mi libro de bienes raíces, con este ha sido mucho más. Mirá vos. Esto es un reto. Una novela no es cualquier cosa. Una poesía, es decir, en la menos cantidad de palabras posible, de la forma más bella, algo que llegue y te llene. Pero a la vez que lo lograste ya está hecho. Esto es continuarla. Tienes que continuarla y continuarla y continuarla hasta que tú puedas desarrollarlo todo. Y entonces, en la forma mía de escribir, yo no uso mucho adjetivo, yo no le doy muchas vueltas a las cosas, yo soy, sin ser un realista, soy muy directo. Y entonces, pues, vaya, lo que es la forma moderna de escribir, pero eso te agota. Inclusive revisándolo, te agota. Porque lo que tú no puedes permitir es que tu lector se distraiga y pierda el interés en ningún momento. Y la gente me, de verdad que me he recibido una crítica muy positiva de las personas que lo han leído y de los críticos de arte que lo han leído, muy buena crítica también. Bueno, por supuesto, le sugerimos a aquellos que son fanáticos de las novelas inglesas, al estilo de aquellas novelas inglesas de suspenso, de intriga, y bueno, todo eso, sin ninguna duda, van a pasar un muy buen rato leyendo Crimen en Lombard Street 113. Es un libro que Tony Ruano va a presentar el próximo 4 de febrero, a las 7 de la tarde, ahí en MPTI, en el edificio este maravilloso de la 40 y Flagler, en Miami. Y bueno, esperemos que allí nos juntemos todos para aplaudir a Tony y desearle la mejor de la suerte, que seguramente la tendrás. Yo me enteré de casualidad, pero me enteré que ya la novela se está leyendo en Inglaterra. Increíble, increíble, Agustín. Yo recibí un reporte de Amazon.com donde me dice que las novelas se han vendido ejemplares en libras de tres libras para Inglaterra. Increíble. Maravilloso. Es fabuloso. Porque esta novela, lo bueno que tiene es que se puede comprar de dos formas. Se puede adquirir de forma Kindle para que leen tabletas, por ejemplo, en Latinoamérica, a través de Amazon.com y la puedes comprar en forma de tradicional, del libro impreso, a través de Amazon.com también. Muy interesante, muy interesante. Bueno, no sabes qué contento me pongo de saber que has cumplido un sueño. Me imagino que durante 45 años fuiste amasando la idea que hoy era el momento de presentar este libro y lo has presentado. realmente debe ser mucha alegría, mucha satisfacción. Debe llenarte de orgullo toda esta historia que tiene este libro. Sobre todo, he logrado con placer a Adria, que es lo principal. Adria, tú sabes que siempre estaba al lado mío para todo. Sí, sí, sí. Y ella siempre me ha dicho que esto es una novela que tiene muchas posibilidades, inclusive cinematográficas, que ojalá, ojalá algún productor de cine se le ocurra leer el libro. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no que se traduzca al inglés? Bueno, en eso estamos. Estoy tratando de traducir al inglés a ver si ya te digo a parecer un loco como yo así y hace una película de esta novela. Realmente interesantísimo. Bueno, no me sorprende de nada que venga de ti porque sos un hombre que emana cultura, emana una expresión desde lo artístico. Te hemos visto presentar pinturas. Sos un hombre multifacético en el mundo del arte, sin ninguna duda. Me duele tener tiempo libre. Es uno de mis problemas. Y cuánto te agradecemos porque seguramente recibimos mucho de esa capacidad artística, esa capacidad intelectual y esa gana de dejar un testamento. Un testamento con tantos libros, con tantas obras artísticas que hemos presentado, que hemos presenciado en tu presentación. Con tantos amigos que he tenido. Esto es bueno. Que han pasado la voz. Mira, yo leí ayer, a mí me acaba de invitar Marilis Reyes para la presentación de Dicom Rincón, que aparte de eso esta presentación la está haciendo Dicom Rincón con el New Professional Technical. Pero me invitó también para lo que es el taller de la reunión desde el viernes. Y yo estaba llevando y decía, ¿qué poesía llevo? Y entonces me acordé de una poesía que se llama Canto a la Vida que yo escribí hace mucho tiempo y que ha tenido una repercusión muy grande. Y el problema es que cuando tú puedes dejar algo que cambia la vida de un ser humano, ya tú hiciste tu labor en la vida. Sí. Yo recibí apenas publiqué aquel libro desde Argentina, desde Tucumán, una carta de una directora de un liceo que me decía que ella tenía un cáncer, pero que después que leyó mi poesía, mi poema, había tomado otro punto de vista de la vida que se sentía con deseo de batir la vida, de hacer lo mejor posible. Y bueno, según tengo entendido, vivió bastante. Entonces después yo fui a Chile y ahí tengo la carta que me la tropecé con ella ayer. Entonces, sin quererlo, me tropecé con la carta y dije, voy a leer este poema. Porque es una prueba, ese poema es una prueba del amor a la vida. Y, o sea, le estoy cantando al amor a la vida. Después en Chile estuve con dos personas diferentes, pruebas también de que me escribieron posteriormente que yo les vi el libro y me contaron la misma historia sin yo saber que estaban enfermas. En Puerto Rico tuvo una historia igual. Aquí en Miami tenía dos historias de ese tipo. O sea, es bien raro lo que ha pasado alrededor de ese poema. Y entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy en alguna forma, yo he podido ayudar, he podido colaborar, he podido contribuir a ser un poquito más feliz de un ser humano, yo creo que ya tú hiciste tu vida. bien, bien, bien. Para cerrar, contame, ¿dónde se presenta Crimen en Lombard Street number 113? Crimen en Lombard Street 113, que precisamente la novela se llamaba antes Lombard Street 113. Ajá. Algo que tiene que ver con alguna novela policial inglesa que se daba en esa calle, seguramente. Ajá, efectivamente. Entonces, pero se llamaba Lombard Street 113. Y por cierto, la dirección existe y hay un banco ahí ahora, porque el editorial lo comprobó. Mira vos. Sí, 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 hay muchas comprobaciones y si existe un banco y tal cosa y más cual cosa y todas esas cosas. Propongo que se ponga una mesita en el lobby del banco para vender el libro. Hay muy pocos ejemplares, pero se va a hacer. Bueno, cuando salga en inglés. Bien, esto será entonces el próximo 4 de febrero a las 7 p.m. en MPTI 40 y Flagler en Miami. 40-00 West Flagler Street. Sí, señor. Y el parqueo está por la 41. Bien, y va a haber un cóctel y vamos a tener la gran oportunidad de estrechar en un abrazo a un gran amigo que en lo personal quiero mucho y al cual le deseo la mejor de la suerte, Tony. La mejor de la suerte. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar, ¿eh? Bueno. Hasta pronto. Tony Ruano. Se lo reitero, escritor, empresario, artista plástico, experto en bienes raíces, un hombre multifacético y todo lo hace bien. La pausa y volvemos. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día, chicos! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Susy! ¡Buen día, Susy! ¿Saluda el señor o...? Podemos dormir juntos. Buenos días. Buen día. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.